Música 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 Muchas gracias por venir esta noche, amigos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es cada vez más difícil porque hay mucha hipocresía y mucha falsa amistad en este ambiente de mierda. Yo quiero una vez por todas que los músicos tengan el compromiso de pensar en la gente y que toquemos todos juntos un estadio, Malón, Almazón y Cata Blanca, Ocas y la Concha, mi hermana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos dos hermanos acá, hermanos en las buenas y en las malas! ¡Somos dos hermanos! 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 Acá es muy tarde, ya se acabaron las épocas de cemento. A las 7 de la mañana tocaba Orca, muchachos. ¿Qué hora es? Ya tenemos 50 años con el topo, respeten al topo con bigote del zorro, hijo de puta. Es para frutar más el topo de cerveza. Quiero un aplauso más grande para el inmortal. El topo ya es en el bajo, muchachos. Quiero un lugar para tocar, ojalá que siempre esté en tu lugar para tocar. No se peleen, respétense, es solamente música, como dice Walter. Es una quilada, ojalá podamos vivir todos, lo queremos al corazón. ¡Vamos, topo! Va a caer más viejos, más maricones, topo. Vamos a ser en la jaula para ustedes. Aunque aguanten un hueso, a ver si me regalan un poco gigante, me doy contento. Son las 5 de la mañana. Aguanten que me metan el que te lo. ¡No! ¡Ojalá! ¡Ojalá! No se puede controlar Ella se vive en la diáloga Y no es como vos estaba Y no sueles que aferras No me puedes controlar Sin llorar No importa Es frígido y respiro Me puedo superar Por todo lo que me pido Mis sueños son verdad No me muero, quiero escuchar a ustedes 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 Toda esta emoción Se puede olvidar Tiero En mi soledad Me puedo descurrar No me muero, quiero escuchar a ustedes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir en un fuego que nos apague Ya salió el sol, el feo asomo Son las 7 de la mañana y la concha ha llegado Estamos en paz por la escuridad Todos los momentos que nos quiero dar Tener mandando ruedas de la violencia Si hay momento para sumar más El mundo técnico tenemos que luchar Contra los que generas la de ventas Pocos y risas tus fuerzas para vencer ¿A quién es? A quien me digas de aquí la oculta la luz Tener mandando ruedas de las ideas De la producción y el color De la producción y el color Proventor, de tu impaciente serás Tener mandando ruedas de las cartas ¿A quién los medios para encontrar? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién, o quién es? ¿A 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 quién? ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Si les gusta aplauden a los antihas, muchachos. Si les gusta, se aplauden. ¡Gracias! Gracias. Gracias por tanto cariño, durante tantos años, por no enroscarse en el puterío. Esto es orcas en las buenas y en las malas. Gracias por venir esta noche acá en San Justo, muchachos. ¡Abre tus ojos para ustedes! ¡Vamos a saltar el encuentro para ustedes! ¡Abran! ¡Viva! ¡Abran! ¡Somos la generación que vive en desgracia! ¡Depresión, perversión, bailar en tu cara! ¡Tú no puedes enfrentar la mierda en tus días! ¡Depresión, perversión! ¡Podría ser peor! ¡Gracias! La explicación, te cierran otra vez Al tener que gritar, no cierres tus ojos Tú tienes que recordar, a tener que enfrentar ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Sin temor! ¡Sin temor! ¡Abre tu mente! ¡Abre tu mente! ¡Sin presión! ¡Sin presión! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Sin temor! ¡Sin temor! ¡Abre tu mente! ¡Abre tu mente! ¡Sin presión! ¡Sin presión! ¡Gracias! 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 ¡No lo importante! ¡No lo importante! ¡Ayúdame! 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 ¡Que no estoy solo! ¡Ayúdame! 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 ¡Que no estoy solo! ¡Ayúdame! 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 No sin antes, no sin antes decir que esta noche prendimos fuego y cuerpo. No sin antes, no sin antes, no sin antes. No sin antes, no sin antes, no sin antes. 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 Muchas gracias por tantos años, muchachos. Gracias por venir esta noche. Nos vemos en la próxima. Chau, hasta la próxima. Bueno, queríamos cerrar este festival. Recordando a nuestros amigos, recordando a nuestros amigos, yo quiero recordar a todos aquellos músicos acá de La Matanza, a mi amigo Nesquid de Buenos Aires, a mi amigo Manón, a Willy Gardi, a Luis Valente. A todos los amigos que los recordamos en cada brindis, vamos a hacer vencer, porque quiero que canten todos conmigo, muchachos. Gracias por venir esta noche. Gracias por venir esta noche. Nos volveremos a ver muy pronto. Vamos a cantar vencer, muchachos. Canta conmigo. Canta conmigo. Un mundo y un sueño Al olvido le gané La misma triste canción Te escuchará Y el camino de Dios Siempre Yo tengo El paso De ser De ser La realidad De ser De ser La realidad Te danzaba Tu danza fe Pero el rey conmigo adió No te rompí ya Te danzaba Te danzaba Y el putate Yo me ago Te danzaba Te danzaba Y vence, y vence la realidad Y vence, y vence la oscuridad Y vence, vence la realidad Vence, vence la oscuridad Hay que vencer la vida, loco la pedo Vence, vence, vence Vence, vence la realidad Y vence, vence la realidad Gracias por el recuerdo, muchachos Chau, hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video